Hola, buenas a todos. Vamos a darle un tiento a Stonehearth, la Alpha 13. Vale, dos cosas muy rápidas antes de empezar a jugar con esto. Antes de darle un tiento, vamos a explicar el juego. Está en Alpha 13, el juego no ha salido todavía técnicamente, el juego está todavía en Alpha, no llega a ser ni Beta. Aunque ya Alpha y Beta, honestamente, ¿qué significa? Porque el juego lo puedes comprar y todo esto. El caso es que está en acceso anticipado. El juego está en acceso anticipado de Steam, Early Access si lo preferís, y probablemente se me escape llamarlo Early Access en lugar de acceso anticipado, pero vamos, que son la misma cosa por costumbre, entonces eso. No lo podré evitar y lo llamaré Early Access en lugar de acceso anticipado cuando me refiera a eso, seguramente muchas veces sin querer. Pero bueno, a ver, el juego no ha salido todavía, ¿vale? Y ha habido unos cuantos casos de juegos que los han dejado a medio en acceso anticipado, no los han llegado a terminar del todo y el juego está ahí como ala. Pues esto tenemos, esto es lo que vamos a vender, pero el juego no está terminado y no todas las cosas que prometimos con el juego que íbamos a hacer no están hechas. Así que los accesos anticipados, cogerlos con un poco de cuidado, porque no todos salen adelante, pero claro, el juego en acceso anticipado ya te cobran por comprar el juego, ¿vale? Aunque todavía estén desarrollándolo. Así que cuidado con los accesos anticipados, siempre es bueno tener un poco de precaución con eso, ¿vale? Así que si no os gustan los accesos anticipados, lo cual es comprensible, ¿vale? Porque alguna experiencia mal en el pasado o lo que sea, esperaos a lo mejor a que salga el juego, ¿vale? O a ver las cosas que van metiendo, porque ahora todavía está un poco verde. Todavía le faltan bastantes cosicas, pero como introducción no está mal del todo. Tiene ya cosicas, o sea que algo tiene. A ver, y otra cosa generalmente con esto de los... darle un tiento a los juegos, ¿vale? Que por cierto me he dado cuenta cuando elegí el nombre para la serie esta de vídeos, cogí el... el regionalismo más cerrado que se me ocurrió, manchego y albaceteño especialmente. Por la gente a lo mejor de habla hispana que no entiende a lo mejor qué significa eso. Incluso gente de, yo qué sé, de otras regiones de España. Darle un tiento significa básicamente probar cosas. Generalmente referido a comida y o, especialmente, bebida. Es como en lugar de... ¿Quieres probar esto? ¿Quieres darle un tiento? O dale un tiento. Y entonces es lo más paleto que se me ocurrió para llamarle esto, por lo tanto es bueno. Pero vamos a ver, generalmente con los darle un tiento estos, con los primeros vistazos, para que nos entendamos, lo que hago es empezar el juego de nuevas totalmente sin haber visto nada. Pero como este estilo de juego, para quien no lo sepa, es un estilo de juego de construcción de ciudades, de manejar recursos. Y ese estilo de juego es un poco Sin City, un poco Dwarf Fortress, una cosa así. Ir a ciegas a ciegas con el juego este no me pareció la mejor idea del mundo. Entonces, como el principio de esos juegos suele ser bastante complicado y vas perdido y no sabes qué estás haciendo, le he dedicado un par de horas, le he dedicado una hora o dos, para ver cómo era el principio del juego. Pues digo, esto no me vaya a pillar el toro, ¿vale? Entonces, ya lo he jugado un poco antes, pero solamente para ver el principio, para ver cómo funcionan las cosas. Entonces, ahora sí ya, vamos a empezar. Si queréis ver, por cierto, el menú de gráficos y opciones y todo esto no tiene gran cosa. Por cierto, el juego está solamente en inglés. No puedes elegir la resolución, no puedes elegir muchas cosas. Puedes jugar el juego con 32 bits, aunque no sé si ya se quedará alguien con 32 bits. Supongo que sí, todavía. Puedes aumentar el límite de población, no sé por qué está limitado. Da igual. Supongo que estas cosas, seguro que cambiarán con el tiempo, así que casi no merece la pena. Pero hay pocas opciones que coger honestamente. Las sombras y no sé qué más. Vamos a empezar un nuevo juego y vamos a dejar una tonterías. Y, como es un acceso anticipado, puede tener bugs el juego a casco porro. No he visto muchos, pero por ejemplo, empecemos nuevo juego. ¡Vaya! Vamos a recortar la pantalla porque sí. Estas cosas supongo que las solucionarán más adelante, pero no lo puedo garantizar, así que critiquémosle muchísimo. Una valiente banda de aventureros de... Ah, tienes que elegir... Hay dos razas, lo cual es interesante. Los humanos normales, los ascendentes, ni idea. Y los hijos de raya. Tíos normales, gente del desierto. Gente del bosque, el tío de Avatar, y supongo que algún otro personaje de Avatar que no he visto la serie, pero el estilo, vamos, es muy así. El tío de Avatar. A ver, voy a empezar. Seguramente vamos a ver las dos razas, pero voy a empezar con los tíos estos del bosque normales, porque el principio que tienen es bastante más fácil, comprobado. Eh... Una próspera... Un reino próspero... Que estaba buscando nuevas tierras en busca de aventuras y se fueron al bosque o al desierto. Este... El bosque es la tierra, digamos, de este reino. El desierto, pues, de los tíos de Avatar. Vamos a llamarlos tíos de Avatar. No me acuerdo cómo se llama el protagonista de Avatar, pero vamos, la cosa esa que tiene en la cabeza es el tío de Avatar, seguro. Solo tienen poderes de viento y esas cosas. Así que, me voy al bosque, porque... generalmente, la raza esta tiene mejores cosas en el bosque, mejores ventajas, empiezas mejor en el bosque que no irse al desierto donde no pegan ni con cola. Tienen muchas cosas de trabajo con madera y los otros tienen muchas cosas de trabajo con piedra, para empezar. Es más fácil empezar con madera con unos y con piedra con los otros, pues estos de madera voy a irme al bosque, aunque se puede ir al otro lado y tener... y pasarlo fatal de mal y liar la parda. Y dificultad, juego normal, te pueden atacar enemigos, como este pequeño goblin con corona, o es un casco con corona. Y modo pacífico donde no te atacan enemigos, pero no es realmente modo creativo. No es tienes infinito de todo y puedes construir lo que quieras. No que yo sepa. Modo normal. Comencemos. Y ahora esto se ha puesto en el centro por motivos inexplicables tampoco. Espero que solucionen las errores de la interfaz, pero bueno. Y tenemos aldeanos al azar, y podemos cambiarlos cuando queramos. Y podemos tener distintos aldeanos al azar. Me gustan estos. ¿Por qué? Porque sí. Y tiene estadísticas, mente, cuerpo y espíritu. Esto sirve creo que para hacerse, aunque parece una espada, apuntándote a ti, no sé por qué. Más que una cruz, un símbolo religioso. Tienen distintas ventajas. La mente es para hacer trabajos más complicados, supongo que para ser artesano y todas esas cosas. El cuerpo, trabajo manual. Luchar contra enemigos, yo qué sé, sembrar o trabajar la piedra, cosas así. Y el espíritu, tienes fe en otra gente. Un alto espíritu te hace más fácil hacerte amigo de otra gente. Creo que todo esto no está todavía implementado. No lo sé. Pero me gustan las patillas de Arwin. No te voy a mentir. Entonces, empiezas con 150 de oro y puedes elegir objetos de la tienda inicial. Y cada uno sirve para una cosa. Vamos a ver. Cuchillo del trampero. Esto te sirve para desbloquear clases, digamos. En principio, todos los personajes empiezan como clase neutral, como clase normal. Y necesitas desarrollar la herramienta de esa persona para poder crear ese trabajo, digamos, ¿no? Y que lo puedan desarrollar los aldeanos, que eso lo veremos ahora. Pero, sobre todo, empiezas sin comida, vamos a empezar con algo de comida. Muy importante. O te mueres. Y morirse es malo. Supongo que la gente... No he llegado a probarlo tanto para saber si la gente se puede morir, pero estoy seguro que la gente se puede morir si no come. Sería lo normal. Y en este tipo de juegos no sería nada nuevo. Esto es para poder crear cosas de fibra y trajes y todo esto. Creo que no es muy necesario al principio. El dinero que me sobre lo voy a guardar en el juego para luego poder comprar porque vienen mercaderes y cosas. Por ahora, el dinero que me deje sin gastar. Lo del trampero ya ni puedo cogerlo. Esto es para poder cazar criaturas en el bosque y todo esto para poder poner trampas y poder comer carne de esa forma. No sé si vamos a poder llegar esto a verlo nunca porque Dios es jodido llegar. Espada de madera, fantástico para hacer un guerrero. Y la azada para plantar. Necesitamos plantar importante. Vámonos de aventura. Y generar un mundo al azar. Los tiempos de carga seguramente sean bastante lentos en el vídeo. Normalmente no lo son porque estoy grabando. Entonces los tiempos de carga serán bastante más grandes. Puedes poner tu zona general donde quieres poner campamento. A la derecha se ve si hay plantas, vida animal o minerales. La vida animal por ahora no me importa mucho. Las plantas me importan, pero se pueden ver los árboles aquí en el mapa fácil. Y que haya un lago no está mal. Aquí tenemos como un comienzo de mina o algo así. Voy a ponerme en la playa. Vamos a ir a la playa. No hay apenas vida animal. No hay apenas plantas. Este sitio es una mierda. Hostia, un lago. Un momento, si me meto en una región donde no esté conectada con el resto de la tierra, ¿cómo salgo de ahí? Creo que no va a ser la mejor idea del mundo. Da igual. Aquí. Vamos a poner nuestra casa en el lago al lado de las montañas. Fantástico. Y ahora, sin embargo, sí que reconoce que la pantalla es más grande y pone la interfaz como tiene que ser. Lo cual es maravilloso. Supongo que todas estas cosas irán cambiando con el tiempo. Han estado sacando alfas con relativa rapidez. Así que supongo que cambiarán bastantes cosillas. Y espero que las cambien. Porque cuantas más movidas, mejor. Me he puesto en el peor sitio del mundo, al lado de la montaña. Esto es una mierda. No hay nada de sitio ni nada. Fantástico. Me encanta. Pero mi casa en el lago la tengo. Y... Esto cuenta como conexión con la tierra. Me gusta esa zona. Vamos a ponernos aquí. Donde hay un montón de colinas y es súper difícil hacer nada porque el espacio es súper limitado. Maravilloso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah. Cuando pones tu bandera, que no lo he dicho, pones tu bandera donde quieras y eso te pone la región donde más o menos está tu zona. Puedes darle nombre a tu población. Er... East Frinsted. Sí, no veo por qué no. Ok. La podía cambiar. Puedes cambiar el nombre a las cosas. Hay un zorrete. Uh, fantástico. Bien. Y entonces la gente hace lo que le sale del pijo. La gente tiene libertad para fusionarse entre ellos aparentemente. Saliros de los píxeles de cada uno, por dios. Que estáis rompiendo la cuarta pared muchísimo. Esto me estáis sacando del juego. La inmersión se ha roto. Vale. Entonces, explicación. Primero. Información de la ciudad. Que no es una ciudad ni es nada. Tengo comida. 17. Porque la he cogido al principio. Si no, estarían ya muriéndose de hambre. Esto es el valor más o menos de la población. Y más cosas todas muy bonitas. A ver, en todos los juegos estos es siempre importante designar una zona para acumular una stoppile de estas para acumular los recursos. Entonces, para empezar, vamos a ponerla un poco apartada porque generalmente no quiero que esto ocupe... Me quite espacio. 15 por 15. Parece un buen número. Vale. ¿Qué podemos dejar aquí? De todo. Todos los recursos que hemos traído con nosotros. Nuestra azada y nuestras movidas nos las traemos. Pues sí. Pero no. Generalmente, en estos juegos generalmente no importa mucho poner una stoppile. Poner aquí un montón de cosas de todo tipo. Pero al principio del juego este me he dado cuenta que lo mejor va a ser limitarse un poco los montones. Voy a dejar este solamente para recursos básicos y el resto de cosas que las dejen fuera o crear otros montones para que pongan otras cosas importantes. Como por ejemplo, aunque sea así pequeñico, quiero un montón aposta. Quito todos los objetos para... donde está... Armas, por ejemplo, para las clases. Cosas para las clases. Armas y armadura y objetos para las clases. Para poder asignar clases a la gente. Por ahora, con esto creo que me vale. Y bueno, para que la gente no esté haciendo nada... La gente hace lo que tú le mandas, pero a su propio ritmo según le apetece. Quiero acceso a la playa. Esto no puede ser. Las vistas me las están bloqueando unos cuantos árboles. Vamos a recoger materiales. Y vamos a quitar todos estos árboles siempre y cuando... Siempre... Ahí está. Fantástico. Entonces la gente, pues las piedras las minan para conseguir piedra. Los árboles para conseguir madera y todo eso. Y con el agua creo que no se puede hacer nada todavía. Pero me molaría poner un puerto o algo así. Como ya digo, el juego está en acceso anticipado. Hay muchas funciones que aún no tiene. Ahora, voy a dejar algún árbol por ahí porque... Empezar aquí a reclamar la tierra para mí mismo. ¿Sabes? Que hemos venido aquí de inmigrantes. Y empezar a cortar todos los árboles que hay. Y empezar ya a... Joder a la madre tierra. Y mantener la vegetación a raya y todo eso. Y empezar a... Verter residuos y todas esas cosas. A lo mejor no va a ser la mejor idea del mundo. Pero bueno, porque... En los árboles pueden... Pueden spawnear bichos para cazar luego cuando tenga lo de poder cazar. Bien. Pero esto no es un pueblo ni es nada. Vamos a tener que construir alguna cosa. Y esto es una parte interesante que tiene. Bien puedes construir edificios preterminados. Que tiene ya el juego de por sí. O puedes crear tu propio edificio con lo que te apetezca a ti. Puedes ponerle ahí suelo de un tipo, de un material, de un color. O lo que quieras. Paredes. La interfaz esta no está mal, pero a veces lía un poco. Decoraciones que no me dejan poner nada. No sé por qué. Que el techo, de qué color, de qué material, que es que sea. Hostia, un techo azul. Fantástico. Pero necesitará materiales de ese tipo para poderlo construir. Y cuando ya decides que todo está bien, te dicen los materiales que necesitas. Bueno, espérate. Que no lo llegue a mostrar. Podría construir aquí en diseño un edificio. Digo, pues suelo. Pues el suelo va a ir de aquí para acá, el tamaño que sea. Y construir yo lo que me apetezca. Pero esto no lo voy a hacer todavía. Vamos a empezar con edificios normales. Y lo importante es que la gente, que tenga comida para no morirse. Por ahora tenemos algo de comida. Y está aquí la comida. El dinero que me ha sobrado. 30 monedas enteritas para mí. Pues si hubiera algún comerciante y con esto no voy a hacer nada. Y con toda la madera que he recogido, que empezaron a apilar ahí la gente automáticamente. Solo tiene dos velocidades el juego por ahora. Lento y ligeramente menos lento. Pero jugar en lento para que sea más desesperante y que las cosas se hagan mucho más lentas. Y sea por lo tanto mejor. Cuanto más lento, mejor. Pero así podremos conocer a nuestro... Hostia, tú eres el de las patillas. Tú me caes bien desde ya. Te puedo... Vamos a ver los cambios de trabajo. ¿Te puedo cambiar de trabajo? Vamos a cambiarte de trabajo. Trabajos que tengo disponibles. Granjero. Guerrero. O carpintero. Por ahora. ¿Vale? Eso es porque tengo las herramientas aquí. Ahora una cosa. La sierra esta del carpintero yo no la he comprado al principio del juego. Esta raza digamos de gente normal, algunos con patillas, algunos no. Aunque si son con patillas mejor. Vienen con una sierra de regalo. Lo cual es súper útil porque la otra raza viene sin sierra de carpintero. Y Dios es chunguísimo empezar sin sierra de carpintero. Porque esto lo centró con madera. Y si quieres hacer algo con madera con los otros te las ves y te las deseas. Pero entonces. Vamos a hacer... ¿Qué demonios? Tienes pinta de carpintero. Déjame ver tus estadísticas. Esto no son tus estadísticas. Población o ciudadanos. Arwin. Mont. Tiene... Es listo y espiritual el tío. Es listo. Sabrá hacer cosas con madera bien, ¿no? Estoy buscando la excusa. Va a ser mi carpintero. El carpintero de nuestra nueva nación. East. Como se llame. O sea que a lo mejor le tiene que cambiar el nombre. ¡Tú! ¡Sé carpintero! Y podemos ver cómo de repente... Coge la sierra. Y le entra... Se pone a hacerlo de Zelda. Pero... Con un poco menos de ganas. Y se cambia el traje al vuelo en plan Superman. ¡Hostia! Y ahora se ha puesto un traje de estos confederados. Y con las patillas le queda estupendamente. Y ahora tenemos carpintero. Nuestra población. Sin casas. Sin nada. Y con un triste árbol a nuestro nombre. Es carpintero. Y también voy a ir recogiendo todas las mierdas que vea. Porque las flores no sirven para nada. Pero da igual. Hay cosas en mi territorio que no están recogidas. Hay que recogerlo todo. Y picar esa piedra. Afortunadamente no hay que crear pico para que empiece la gente a hacer minería. Porque en otros juegos suelen hacerlo. Y es un... Siempre tardas un montón para hacer eso. Y tengo ahí montones de piedras. Hay cosas sin recoger. A lo mejor tenía que haber hecho esto más grande. Pero bueno. A ver. Lo que sí que voy a hacer... Dejarme un momento a ver. Solamente están los recursos naturales puestos ahí. ¿No? Mierda. Mi edificio a medio construir se ha quedado ahí. A medio construir. O sea. Los planos iniciales. No sé si lo puedo cancelar. Sí. A tomar por culo. Fuera. Vale. Puedo deshacer. Vamos a poner otro montón. Para comida. Por ahora. Aquí. Aunque luego los puedo mover. Solo quiero comida en esta cosa. Para que quitéis la comida de ahí. Sabéis. Que la tenéis ahí. Que no tenía que estar. Porque es que hay un problema con esto. Muchos juegos te ponen un menú de recursos. Digamos. Para. Si necesitas mover cierto tipo de objetos. O hacer algo con cierto tipo de objetos. Aquí no. O sea. Lo mejor es tenerlos puestos visualmente. Que veas dónde están. Porque si no la comida. Dime cómo encuentro la comida yo aquí. ¿Sabes? Es un poco complicado. Tienes esto súper lleno. El montón de. Mira. Aquí hay una rosa. Una flor. ¿Por qué sí? Y a veces es complicado. Pues necesito coger esta herramienta. Para crearle. Para mejorar la clase a alguien. ¿Dónde está? ¿Qué demonios? Tengo 10 stoppiles de estos. Por ahí. Perdios. Y no sé dónde están las movidas. Pues así. Un montón para cada cosa. Porque si no esto es imposible. Es un problema del juego. Que espero que arreglen. O que cambien. En futuros parches. Y está anocheciento. Y no tenemos una triste casa a nuestro nombre. ¿No? Como tenemos más madera que un tonto. Y necesitamos madera para todo. Vamos a crear. Unos dormitorios. Compartidos. Para todo el mundo. Y lo vamos a poner aquí. Al lado. Porque si no la gente duerme en el suelo. Y eso les baja la moral. Y si tienen poca moral. Pues no sé. Supongo que trabajan más lento o algo así. Y se puede girar esto con coma y punto. Por algún motivo. Pero vamos a ponerlo aquí. La casa central. Donde vais a dormir todos en armonía. Y entonces esto incluso. Aunque el edificio sea predeterminado. Luego diseñaré mi propio edificio. O lo que sea. Puedes cambiarle si quieres. Pues quiero que el suelo sea de este tipo. Porque sí. Y quiero que las paredes sean. Amarillas. Y las columnas quiero que sean. Esto es el suelo. O sea la pared y la columna. Las columnas quiero que sean de piedra. Negras. Porque sí. Y el tejado. No espera. ¿Qué demonios? Las columnas pueden ser de madera si quieren. Pero el tejado va a ser azul. He visto el tejado azul de piedra. Y va a ser un tejado azul de piedra. Porque yo quiero. Ey. Espérate. No me lo has cambiado. Un segundo. Un segundo. Tu tejado azul de piedra. ¿Puedo cambiarlo o no me dejan cambiarlo? No me dejan cambiarlo cuando el edificio es. Predeterminado. Puedo cambiar la altura del tejado. Para que sea un tejado más bajo o lo que sea. Pero no me están dejando cambiar esto. Oh. Qué lástima. Bueno. Pues nada. Este será de madera solamente. Tendré que diseñar mi propio edificio para poder hacer esto. Y puedes cambiarle el nombre a los edificios. En lugar del edificio número dos. Pues el barracón de los pobres. Perfecto. Y este juego está mal hecho. ¿Cómo puede haber un juego de construcción de ciudades? Y tenemos que empezar por unos dormitorios. ¿Sabes lo que falta? Y es muy importante. Necesito una cervecería. Necesito un bar. No puede haber un pueblo sin un bar. Estamos creando aquí nuestro propio pueblo. Y no puedo crear mi propio. No puedo crear un bar. Tendría que haber el primer edificio de la lista de edificios. Bar. ¿Dónde está el bar? Está una cabaña para comer. Para cenar. Está una cabaña para dos. Una cabaña pequeña. Y el dormitorio este compartido para cuando no tienes muchos recursos para hacerte que todos duerman ahí más o menos en lo mismo. Pero pasa una cosa. Y es que a lo mejor lo tenía que haber mostrado. Pincha el edificio. Necesita varias cosas. Madera. Camas. Y no tengo camas. Y necesito una lámpara moderna montada en la... Esto no sé si yo sí, pero vale. Y puerta de madera. Y ventanas de madera. Vale. ¿Qué pasa? No tengo camas. No te creas que la gente crea las camas automáticamente. Para eso creo un carpintero. Entonces tienes que coger las cosas que te hacen falta. Y hablando de eso todo un poco... Necesito cuatro camas. O sea que no va a poder dormir nada más que medio pueblo ahí dentro. Pero bueno. Algo es. Algo es un comienzo. Carpintero. Patillas. Me encantan tus patillas. O bien puedes hacer clic en el carpintero. Y a construir. O a construir aquí. O para crear materiales. Crear herramientas. Y te salen los tipos de... De gente que tiene disponible. Los tipos de... Trabajadores especializados. ¿Vale? Que de momento solamente el carpintero. El resto son todos trabajadores normales. Pero así construyen más rápido. Carpintero. Te tengo que poner a hacer... Esto aquí. Definitivamente sé dónde estoy. Tienes que crear una mesa de trabajo. Para él. Que es un tocón de madera. Con unos cuantos tornillos. Fantástico. Construirlo. ¿Qué pasa? Y esto es lo que me parece un poco más enrevesado del juego este. Y a lo mejor se podría automatizar un poco. Porque cuando te hagas una ciudad grande. Esto va a ser cansino de hacer. Necesita madera para hacerlo. El tío lo construye. No sé dónde estás ahora mismo. ¿Dónde estás metido? ¿Qué estás haciendo? Ah, no. Pensaba que estabas ayudando en la obra. Pero no. Y por eso he creado... Esto de materiales para distinguir dónde está esto. Porque para poder hacer algunos de estos objetos... Por ejemplo, quiero hacer una azada para crear granjeros. Necesitas poner la mesa de trabajo. Si no está puesta la mesa de trabajo, no puede crearla. Digamos. Lo único que puedes crear sin tener la mesa de trabajo de la clase correspondiente puesta es... Su mesa de trabajo. ¿Pero qué pasa? Ya la tengo creada. ¿Y por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo... Si quiero tener dos granjeros, tener dos granjeros? Porque necesitas ponerla. Y esto es lo enrevesado. Y lo que yo me perdí al principio. Digo, ¿esto qué coño pasa? Le tengo que dar a la mesa de trabajo y darle a ponerla. No está puesta aún. Es ligeramente más grande cuando está puesta. Y la voy a poner en un sitio así al azar. Luego construir un edificio o algo así para el... Para... ¿Qué estás haciendo durmiendo en el suelo? De verdad. Estoy construyendo un sitio para que durmáis. Echa unas cuantas horas extras y no pasa nada. Voy a poner la mesa de trabajo ahí mismo. Para hacerla. Y no la va a poder poner... Bueno, la puede poner cualquiera. Pero no poder construir hasta que el tío se despierte. Pero bueno. Empezamos bien. Primera noche. Estamos aquí todos jodidos. Sin sitio donde dormir. Y de repente ha cantado el gallo de lo que hay en Off Time. Que es... Creo que literalmente es el mismo sonido que el gallo de lo que hay en Off Time. Dejad de... Se están cayendo. Están demasiado cansados. Literalmente. Quiero que construyan. Están en medio de la obra. Se cansaron tanto que se caen dormidos. Del tejado. Y aterrizan ahí en... En medio de la obra. Eso no puede ser nada. Es más cómodo. Eso tiene que ser malísimo para la espalda. Bueno. A ver. Tengo aquí las herramientas. Y no las estoy utilizando. Porque sí. Vamos a ver. Necesito comida. La comida esta no me va a durar para siempre. Tengo... Si miro la pila de objetos... Contenido que tengo. Me queda... Una ración de maíz. Y una ración... De calabaza. Esto es malo. O comemos... O nos morimos. Entonces. Puedo crear granjas. Pero para eso necesito un granjero. Como es normal y evidente. ¿Quién quiere ser mi granjero? Necesito gente... Que tenga ganas de hacer trabajo físico. Porque esto... Lo que quiere decir... Mentalmente no hace falta mucha implicación a lo mejor. Willard. Woodland. Me ha salido un aviso. Ahora lo veo. Petra. Nah. Honestamente. Mar. Tío. Es que tienes mucho espíritu. ¿Para qué sirve? El espíritu te servirá para... Hablarle a las plantas. Eres el tío ideal. Tiene un montón de espíritu. No sé para qué sirve el espíritu. Pero... Le da fuerza de voluntad. Es... Tiene compasión. Evidentemente este va a ser el tío que susurraba... Que susurraba... Al maíz. Y entonces las plantas... Crecerán más rápido. Y eso será mejor. Lo voy a cambiar a granjero. Él mismo irá a coger su herramienta. Hace falta que tenga la herramienta. O si no, no se pueden convertir en granjero. Pero con un granjero basta. Honestamente. Hace... Tananana. Me he encontrado una azada. Y se convierte en Super Mario. Con el pelo moicano. Buen trabajo Super Mario. Vamos a... Construir... Una granja. Aquí al lado. Para acceso fácil. Y vamos a hacerlo... 10 por 10. Parece un buen número. Si no... No es simétrico con la cosa esta. Pero... Merece la pena. ¿Puedo hacerlo un poco más grande? Uf. No, no, no. Cancela. Cancela. Aborta. Vamos a abortar un momento. Tiene que ser todo simétrico. Lo importante es diseñar tu propio pueblo Super Bonico. Y tiene que ser todo simétrico. Si no... Me da un infarto o algo. 10. 10 por 10. Y puedo elegir... O bien, dejar la tierra fértil para... Dejar la tierra sin plantar nada. ¿Por qué toda la gente que quiero que trabaje se me duerme? Para que luego de mejor producción se supone. Para que se renueve la tierra. Para que coja los nutrientes. O plantar lo que quiera. A ver. No, espera. Quita. Me cago en... Dios. Nadie está repitiendo esto. Vale. Ahora. Podría plantar un montón de cosas. Pero lo importante... Voy a plantar... Algunas cosas tardan más en crecer que otras. Si quiero plantar maíz tarda en crecer bastante. Dice que crece lento. Esto no me dice lo que tarda. No lo sé. Esto crece rápido. Las calabazas crecen rápido. Y puedo plantar flores también para decoración. Pero ni de coña. El tío va a empezar a trabajar la tierra del suelo. Vamos a plantar deliciosas zanahorias. Vais a subsistir de zanahorias nada más. Y seguro que voy a tener una revelación... Voy a tener una revelación no. Una rebelión. En las manos. Porque qué pueblo se puede sostener solamente de zanahorias. Nadie. O sea... Al principio está bien. Puedes soportarlo. Pero una dieta solamente basada en zanahorias... Que por ahora... Cada vez tiene pinta de ser... Lo que va a ocurrir. Porque tenemos nada de comida y menos. Se va a liar parda. Pero necesito algo que crezca rápido. Para que la gente no se muera. Porque en un par de días me quedo sin comida. Y sin comida pues no hay trabajadores. Veamos el reporte semanal. Tenemos. O diario. Cada día que pasa me dan una actualización. Y me dicen... ¿Tienes 17 de comida? ¿La gente se va a morir? ¿Tienes la moral bien? No sé muy bien cómo mides la moral. Supongo que cuando la gente duerma en camas. Cuando no tenga que comer en el suelo. Cuando tenga cosas que comer. La moral aumenta. Y necesito más comida. Esto vale para que me vengan más inmigrantes aquí. A mi... A mi pueblo. Tierra. Mi pueblo. ¿Se puede llamar pueblo a un sitio sin bar? Yo creo que no. ¿Y dónde os toméis la cerveza? Ya empiezan a tener hambre. Ya lo vamos a liar. La comida va a bajar. Ojalá hubiera algún medidor aquí abajo. Algo de la comida que tienes en cada momento. Pero... No vamos a construir el granero este nunca. La gente se va a morir. Como no consigamos estas zanahorias lo más rápido que podamos. Super Mario. Así que... Demuéstrale... Al pelo este moicano que te has dejado. ¿Por qué te has dejado el pelo moicano? Y hazme unas zanahorias estupendas. Empieza a susurrarle. Empieza a susurrarle a esas zanahorias. Nos hace mucha falta. Pero el caso es que el granjero... Por cierto. Se puede ver aquí. El granjero... Puede también mover objetos. Algunas clases pueden hacer algunas cosas. Las puedes mover objetos a las pilas. Pueden construir. El granjero no construye. Se ha librado del deber de construir. Pero bueno. Y no puede dedicarse a la minería tampoco. Pero sin embargo hay algunas clases que sí que pueden hacer. Aunque sean yo que soy un carpintero. También puede construir cosas. De hecho tiene bastante sentido. Son las patillas que le dan el poder. Entonces hay que tener cuidado. Y no tener a lo mejor poca gente para minería. O poca gente que pueda construir o algo así. Porque si no las cosas te van a tardar un montón. Como tengas a gente cortando árboles. Y a la vez construyendo cosas. Van a tardar mucho. No van a llegar a hacer nada. Y como necesites tener alguna cosa. Como necesites a lo mejor que la gente recopile comida. O que mueva las cosas a los sitios. Para construir algo rápido. La gente se cansa. La gente necesita comer. Entonces no van a hacer todo lo que quieras que hagan a la vez. Lo mejor es limitar un poco las cosas que les pides a la gente que haga. Porque si no. En realidad no haces nada. Si necesitas comida urgentemente. Que la gente recoja comida. Hay algunas plantas por aquí que sirven como comida. Ahora no me acuerdo cuáles. La fibra de esta planta puede servir para tejer. Esto no es. Había algunas plantas por ahí. No me debió salir ninguna. Que se pueden coger y sirven como comida. Pero no me debió salir nada aquí. Y a los animales salvajes no los puedes matar. Todavía. No sé cómo. Supongo que será con las trampas. Ojalá hubiera alguna opción de manualmente decirle. Oye tú vete a matar a algún bicho. Y lo cocinamos o algo. Porque si no. Es que no comemos. Y esto también puede hacer fibra. Nada. Eso me da igual. Por ahora. A ver. Están buenas. La última ración de comida. Arwin. Carpintero de Chichinabo. Que no estás haciendo nada. Bueno. Ayuda a construir esto. Un carpintero siempre viene bien para que nos ayude a construir estas movidas. Pero ya. Vale. Y esto. Lo que pasa es que tener el granjero. La mitad del tiempo no vale para nada. Porque esto ya crecerá a su ritmo. Y. Lo bueno es que es una. Se supone que va a crecer rápido. Pero hasta que crezca. Estamos jodidos. No tengo comida. Afortunadamente aguantan un poco sin comida. Pero. Vamos a tener que hacer cosas ya. Y por cierto. Vamos a crear un guerrero. Por si en modo normal pueden atacarte una especie de trolls pequeñajos o no sé qué son. Ladrones. Te pueden robar la comida o te pueden robar los materiales. Mejor que no. Así que. ¿Quién tenemos también que sea físicamente apto para el combate? Tengo a la gente un poco. Este tío es el mejor del pueblo. Deben ser las patillas. No tengo a nadie que sea así exageradamente apto para el combate. William. ¿Tú no eras? Ah no. Convertí a Super Mard en el granjero. Pensaba que te había convertido en el granjero a ti. Y este tío es un oficinista. Tiene cara de oficinista. No sé cómo se ha colado aquí. Pero bueno. William. Va a ser nuestro guerrero. Cambio de trabajo. Aunque honestamente el guerrero al principio del juego no vale para nada. Porque no te atacan. Hasta que no te ataquen el tío va a estar perdiendo el tiempo. Lo bueno es que. William. Wallace. Convírtete. Me lo he perdido. Me he perdido la transformación. Ah encontró una espada de madera. Ahora se creó un héroe. Ahí está. No. Lo malo del este es que no puede hacer nada. Nada más que mover objetos de un lado para otro si hace falta. Pero. Lo que es útil para construir todo eso no es. Entonces el guerrero realmente casi es la espada. Si no la compras al principio. Te ahorras dinero. Lo que me extraña es que no haya venido ningún mercader todavía. Pero vamos a construir cosas. Porque estamos sin construir cosas. Y de hecho lo había dicho antes. Es que había que construir cosas. Porque esto no lo pueden terminar para que duerma la gente. Hasta que no tenemos camas. Entonces. Camas. Camas. Eh. Jope. Los menuses. Camas. ¿Dónde están las camas? Aquí están las camas. Cuatro camas. No. Vamos a crear cuatro camas ahora mismo. Tres, dos, uno ya. Vale. Y el tío se pondrá aquí en la mesa de trabajo a crear las camas. Le puedes dar al constructor. O sea, le puedes dar al carpintero. Le puedes dar aquí a la mesa de trabajo para construir. O aquí directamente que es lo más fácil. En el menú. Y mira cómo trabaja la madera. Madre mía. Esos cubos perfectos. De los que está formando. La cama esa. Ahí va a dormir el gato. Pero. Un momento. No. No tenemos. ¿Qué haces dejando la cama ahí? No tenemos ninguna pila para dejar. Cosas de construir. Eh. Debe ser que no. Le voy a poner una pila aquí. Cerca. Para que. Pueda. Dejar. Tí. ¿Dónde está? Cosas de construcción. Pero juraría que había. Habilitar alguna pila para las cosas de construir. Y cuando se hace de noche. En. En el medio del poblado. Ah. Bueno. Las cogéis directamente para adentro. Fantástico. Van a empezar a poner las camas. Un momentito. Se puede cambiar la vista. Fantástico. Esto es un. Estáis desaprovechando el espacio. Una cosa loca. Pero bueno. Se puede poner para que se vea. La vista de las casas. A través de ellas. Eh. Porque si no. Aquí dentro no sabes que están haciendo. Y si construyes tu propia casa. Construyes una mansión gigante. Y quieres poner un montón de cosas dentro. Pues. No ves donde quieres poner las cosas. Luego. Así que bien. Lo que pasa es que nos faltan. Nos faltan las puertas. Y las ventanas. Y todo lo demás. Las decoraciones. Necesitamos una puerta de madera. Unas ventanas de madera. Cinco. Vamos a empezar a hacerlo también. Ya que la gente no tiene mucho que hacer. Y estamos sin comida. Necesito estas zanahorias ya. Pero como me lo iba explicando. La gente va a morir irremediablemente. Están comiéndose las uñas. Los unos de los otros. Están haciendo una reunión diciendo. Lamentándose de lo patética que es su vida. Que no pueden. No tienen nada que comer. Que tienen que ya digo. Comerse las uñas del que tienen al lado. Y están ahora mismo poniendo las manos hacia delante. No. No para calentarse con el fuego por la noche. Sino para ofrecer sus uñas. Para el resto de la tribu. Y tienen que sobrevivir a base de eso. Deja de atravesar a la gente. Es una falta de respeto. Además estás atravesando al carpintero. Necesitamos este carpintero para que nos construya. Y voy a hacerlo ya. Amadita sea. Puertas y ventanas. Que si no. Honestamente la gente ya sí que va a dormir dentro. No son tan obligatorias. Pero si nos viene a atacar alguna cosa. Supongo que dentro de las casas estará mejor. Y además. Es más bonito. Así que tenía que hacer cinco de estas. ¿Verdad? Y... Ta 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 ta. ¿Dónde está? La movida. La puerta. No recuerdo qué puerta es. Uh. Reforzada creo que no era. Puerta de nada normalita. Voy a arriesgarme. Y lo ponen lista de espera. Puedes cambiar el orden. Quiero que hagas la puerta antes. Pues las pones más arriba. O quiero que hagas las ventanas antes. Pues las pones más arriba. Y ahora sí que lo va dejando aquí. La gente. Cuando se dé cuenta. Lo irá cogiendo. Mario. Super Mario. ¿Tú qué haces? Ah. No sabía que sí que podías colocar las ventanas en su sitio. Pensaba que te dedicabas. A susurrarle. A las. Hortalizas. Y ya está. Pero. Hablando de todo un poco. ¿Por qué no estás susurrándole. A esas zanahorias. Tienen que crecer esto ya. O sea. Tendrás que susurrarle. A las zanahorias. Porque esto. Esto no se puede comer. Todavía son demasiado pequeñas. Me dice aquí. Y necesitamos comer zanahorias. Necesitamos. Rápidamente. Super Mario. Super Marlo. ¿Cómo te llamabas? Morl. Mard. Super Marl. Deja de. De trabajar. Si te echo. Granjero es por algo. Empieza. A susurrarle. A esas. A esas zanahorias. Tanto espíritu. Tanta cosa. Y luego el tío. No sé a qué se dedica. Míralo. Tenía que ser moicano. Es un rebelde. Se ha puesto el pelo a lo punky. Y ya no. Ya se está rebelando contra la autoridad. ¿Qué has hecho con ese cacho? No sé qué haces. No me fío de ti. Honestamente. Me estoy planteando. Que va a haber un puesto libre. Para quien quiera. Irse. A susurrar a las zanahorias. Y. Hablando todo un poco. Como el tío. En realidad. La mayoría del tiempo. Está inactivo. Porque. Cuando. Cuando las. Zanahorias. O lo que hayas plantado. Esté ya listo. Pues. El tío las recogerá. Pero hasta entonces. No hace nada. Salvo ayudar en otras cosas. Si hace falta. Entonces. Creo que esto ya está terminado. Bien por nosotros. Voy. A darle más cosas que hacer. Vamos a crear. Otra granja. Aquí al lado. Exactamente igual. Y simétrica. De maíz. Siempre tiene que haber. Si somos. Un grupo de exploradores. Que estamos aquí. Descubriendo nuevas tierras. A lo mejor. Hay que tener maíz. A casco. Porro maíz. Tener. Lo más de maíz que podamos. El maíz tarda en crecer. Pero creo que es mejor. Como alimento. Y la gente sube más de moral. Y todo eso. Bueno. Estoy suponiendo. Bien. Pues. Estamos haciendo. Na y menos. ¿Por qué? Pasa una cosa. Que. Por un lado está bien. Pero por otro lado. Es un poco cansino. Vamos a construir. Con el carpintero. Uh. Si que puedo construir esto. Fantástico. Vale. Esperad. Pensaba que no podía construir más herramientas. Pero si. Ha subido de nivel. El carpintero en algún momento. Y no me he dado cuenta. La gente tiene niveles. Del trabajo que tengan. Entonces. Algunos objetos. Necesitan un carpintero. De nivel 1. De nivel 2. De nivel lo que sea. Empiezan a nivel 0. Como es evidente. Aunque muchos juegos empiezan a nivel 1. Entonces no es tan evidente. Para que mejore. Para que suba de nivel. Tienes que crear cosas. Entonces. Tienes que dedicarte a hacer decoraciones. O lo que sea. Vamos a crear un banco de madera. Totalmente. Porque si como madera tengo infinita. Vamos a crear un banco de madera. Para que vaya subiendo de nivel el tío. Porque cuanto más nivel. Puedes crear mejores cosas. Incluso mejores herramientas. Para trabajar con. Otras clases. Entonces. Voy a crear esto. Y voy a crear esto. Que era una de las cosas. Ha subido a carpintero de nivel 2. Está que lo tira. Porque me desbloquean nuevas clases. Para que la gente pueda. Pueda. Hacer otros trabajos. Y eso es buena cosa. Aunque deberíamos empezar a plantearnos. Crear casas para el resto de la gente. Incluso una casa para el carpintero propia. Y ponerle dentro las herramientas. En lugar de tener las cosas aquí fuera. Que tengan sus propios edificios. Para hacer esto. No he visto que haya cambios de tiempo. O sea. Que se ponga a llover. O que se ponga a nevar. Pero es posible. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos creado? ¿Qué tal llevamos el día? Comida cero. Aunque. Tengo bastante valor de la tierra. He creado una casa. Y ya se ha disparado el precio. Y hemos puesto las zanahorias. Que siguen sin ser susurradas. Lo cual no me explico. Si tienes muchas granjas. Supongo que será bueno tener dos granjeros. Pero con una granja. Con un granjero por ahora me sobra. Además. Super Morb. O como se llame. Es el mejor granjero que necesitamos. Siempre y cuando. Susurres a esas. Susúrrale a las puñetas de zanahorias. Copón. Que lo estás deseando. ¿Y qué forma de plantar es esto? Al azar. Míralo. Ahora sí. Vale. Entonces ya está. Justo a tiempo. Buen trabajo. Mord. Mard. ¿Quién se llama Mard? Aunque has dejado hasta medio de plantar. O sea. El trabajo está a medio de hacer. Pero bueno. Que el maíz tarda en crecer. Tú. Bueno. Da igual. Está susurrándole por fin. A las zanahorias. Y ahora está creando. Comida para todos. Menos mal. Porque si no la gente se me muere. ¿Estáis hambrientos? No me extraña. Pero no pasa nada que la comida está por venir. Bien. Tenemos nuevas clases y nuevas cosas que hacer. Ahora sí. Gente. ¿Quién quiere ser? ¿Qué trabajos tengo? Que lo estoy aquí mirando yo felizmente. Pero ni siquiera sé qué trabajos tengo disponibles. Chufa. Ahora miraré tus estadísticas. Las estadísticas influyen a lo que hace. Mason. Bla, 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 bla. Esto puede crear cosas de piedra. Creo. ¿Qué eres? Espérate. Esto es un trabajo más creativo. Necesitamos a alguien con la mente abierta. Petra. Petra Doril. Cambiar trabajo. Tú vas a trabajar la piedra. O tal vez debería ponerte a coser. Pero bueno. Trabajar la piedra. Petra Doril. Fantástico. Ya se convertirá y ya veremos lo que puede hacer. ¿Quién quiere ser? Tú. El oficinista. Tienes toda la pinta de querer trabajar cosiendo. Ya lo verás. ¿Dónde estás? ¿Frie? No. Ridley Scott. Vale. ¿Es un trabajo espiritual mayormente? Vamos a suponer que sí. Me ha salido una gente un poco. Tenía que haber a lo mejor cambiado mi población. Pero me fastidio. Con los que me han tocado. Tú. A coser. Pero bueno. Por ejemplo. Petra puede hacer lo que le salga de las narices. Aunque tenga que trabajar la piedra. Lo cual es muy útil. Porque construir y hacer minería. ¿Por qué no? Sin embargo Ridley Scott ha decidido que no. Que solamente quiere coser hasta el fin de sus días. ¿Dónde estás? ¿Ha descubierto su pasión? ¿Ha dejado de ser un oficinista? Míralo aquí. Con la cara de enfadado que tiene en todo momento. Son las cejas súper pobladas o algo que no. Que no me fío de él. Bien. Tenemos que empezar a darle cosas que hacer a esta gente. Y he creado un banco de madera. Por cierto. Para decorar esto. Porque sí. Y lo voy a poner. Aquí. Maravilloso. Ahora sí que pasa un pueblo. Tiene que tener un banco ahí. Para que la gente mire. Cómo pasan los chiquillos. Y cómo empiezan a liar la parda. Y el guardia sigue sin hacer nada. Oye tú. Esas zanahorias están sin susurrar. ¿Por qué no estás susurrando esas zanahorias? Me ha creado por lo menos un poco de comida. Pero no plantes. Si todavía no has quitado las otras. Madre mía. Susurra de una forma más rara. Y el maíz este tardará infinito. Si ni siquiera está terminado de plantar la tierra. Esto es un desastre. Buen trabajo. Sigue así. Vamos a dar a la gente cosas que hacer. Mira. Y ya no está comiendo en el suelo. Maravilloso. Construyamos. Y lo más importante. Al principio efectivamente. Tejer. Vamos a construir la tejedora. Luego meteré todas estas. Las. Los objetos se pueden mover de sitio después. Entonces. Luego lo cambiaré de sitio. Tejer. Sí. Ah. Ya le he dado a craftear. La cosa que da vueltas. Y esto. No. ¿Por qué no? Tú crea. Necesitas estas tres herramientas. Cada una para hacer una cosa distinta. Pero con esto puedo hacer trajes para la gente para el invierno. Que entonces. Imagino que. Podrá llover o nevar o algo así. Y eso es bueno. Y un montón de cosas que no me voy a molestar en leer. ¿Quién más tiene trabajo? ¿Tú tienes trabajo? ¿Tú no tienes trabajo? Una perroflauta que estás ahí haciendo o nada. Viviendo a costa de los demás. Ni siquiera sabes. Susurrarle a las zanahorias ni nada. Tú sin embargo. Puedes crearme una mesa de trabajo de estas de piedra. Fantástica. Y. ¿Quién más? Honestamente. Aquí es mucho más rápido de ver. Ya está. Tenemos a toda la gente que puede hacer cosas. Haciendo cosas. Maravilloso. Vamos a poner todos estos objetos. A. Sin. Sin fuste. Así. Al tuntún. Y esto lo voy a dar la vuelta. Hay que ver cómo gira la rueda cuadrada. Porque en los juegos estos todo tiene que ser cuadrado. Los juegos que están hechos. Así con. Con voxels. O como se llame. Tiene que ser todo cuadrado. Y cuanto más cuadrado mejor. Y si tiene que ser un círculo cuadrado. Cuadramos el círculo. No. Es difícil cuadrar un círculo. Es. Fácil. No hay ningún inconveniente. Y vamos a poner esto aquí. Maravilloso. Tenemos un área común de trabajo. Que esto es un sin dios. Esto es una mierda. ¿Quieres terminar de plantar eso? Madre mía. Por fin. Oye lo que le ha costado el Super Mario. Eh. ¿Dónde os deja las zanahorias? No me digáis que os lo habéis comido ya. Nos hemos quedado sin zanahorias. Nos hemos vuelto locos. Y no ha venido ningún mercader. Ah. Esta ha subido a nivel 1 de granjero. Buen trabajo. Ahora es ligeramente más rápido. Y tiene más vida. Cuando trabajan suben de nivel. Y te dan un aviso. Suben la vida. Y le dan ventajas. Eh. De su clase. A ver. Cosas que podemos hacer. No lo sé. Podemos hacer alguna cosa con piedra. Podemos crear. Morellas de piedra. O bancos de piedra. O. Una fuente. Y. Generalmente te piden. Las cosas más avanzadas. Te piden más dinero. Y. No solamente. Es bueno para decorar tu ciudad. Sino que también puedes crear. No me ha venido ningún vendedor. Lo cual me sorprende. ¿Dónde has cogido esa zanahoria? ¿Dónde has cogido esa zanahoria? ¿Dónde están? ¿Quién tiene las zanahorias? Habéis cogido toda la zanahoria. Creo que la gente va a morir. Eso es bueno. Pero. Más vale que saboreéis la zanahoria. Porque no hay más. Se han acabado. Para siempre. Y no puedo cazar. Lo cual es una desventaja bastante grande. Pero bueno. Moriremos todos. Pero sobre todo vosotros. Yo. Si morís. Siempre puedo grabar otro intento. O sea que. Os jodéis. Vale. Vamos en serio ahora. Trabajar. Quiero que me hagas tejidos súper bonicos. No tengo lana. Mierda. Ah. ¿No puedo crearla de ninguna forma? Sí puedo. Crea una cosa de estas de lana. Y ya. No puedo hacer más. Ese es el problema. Hasta que no desbloqueo. Debería crear. Más granjas. A lo mejor debería. Invertir en otro granjero. Y crear otra granja. De estas de crecimiento rápido. No lo sé. Pero bueno. A ver. Como es una muestra solamente. Voy a. Mostrar minería. Porque no lo he mostrado. Chicos. No tenéis nada que hacer. Vamos a acabar. Podemos o bien. Crear una mina aquí en el suelo. Como queramos. O sea. Del tamaño que sea. Esto si lo estiras. Puedes decir. Pues empezar a picar aquí. Y van picando capa por capa. Tienes que hacerlo capa por capa. O de cuatro capas en cuatro capas. Hacia abajo. O también. Puedes. Picar en la pared. Y como he visto yo esto aquí. Digo. Esto se me antoja. Que podemos crear aquí. Una cosa. Maravillosa. Y. Esto lo voy a tener que hacer así. Un poco raro. Pero. Quitarme. Este montículo extraño que hay aquí. Es antiestético. Vamos a hacer un agujero en la piedra. ¿Por qué no? Vamos a crear nuestra siguiente casa. Debajo de la tierra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Absolutamente ningún derrumbamiento. Ni nada por el estilo. Son cubos. Todo el mundo sabe que los cubos flotan. ¿No? ¿Es así como funciona? Supongo que sí. ¿Dónde está Super Mario? Tú. ¿Qué haces que no susurras? Sé que tienes hambre. Pero tú eres el único que lo puedes remediar. Dependemos de ti. Creo que necesitas un ayudante. Necesitas un ayudante. ¿Quién quiere ser Luigi? Tú. ¿Quién está picando por ahí? Tú tienes algo que hacer. ¿Tú quién eres? Tú eres el... No. Necesito que teja. Petra. ¿Quién no está haciendo nada? Vamos a mirar el menú. Frie, Inverse o Yuffa. Yuffa. Me has caído bien. Vamos a crear otro... Porque estoy diciendo que con un... Que con un granjero sobra. Pero me parece a mí que esto no va a ser así. Ya digo, la experiencia con el juego es poca. Vamos a crear... Carpintero. Que ya te es nivel 2 y eres lo más mejor. Pronto puedo crear un bastón de... De pastor. Pero no he visto ovejas ni he visto nada. No sé cómo funciona el pastor. No lo he llegado a ver nunca. Vamos a crear otro granjero. Porque esto puede ser el fin del mundo. O por lo menos de la ciudad esta. No, vamos a morir. Y puedo poner aquí vallas y crear decoraciones y cosas. Hablando de decoraciones y cosas. Para terminar la casa realmente no la he terminado. Me hacía falta dos de estas. Voy a crearlas. Y por lo demás ya. Luego si tuviera que reforzar podría poner murallas o cosas. A lo mejor podría poner una valla aquí alrededor de esto. Y mira, se empieza a ver el maíz. Salvo que como lo has plantado al tuntún. Esto va a crecer al ritmo extraño. Pero bueno. Para terminar esto. Y necesito construir una casa. Voy a mostrar lo de crear tu propia casa. Pero antes vamos a picar en la pared. Dios, como me manejo con los menús. Esto es profesional del todo. Vamos a hacer un burejo. Para allá. ¡Ey! Quietos. Haced el agujero si queréis. Pero ha venido un vendedor por fin. Tenemos que comprar, vender cosas. Ah mira, me vende decoraciones de las que tenía que poner. Ahora ya esto ilumina. Ahora ya por la noche estaremos más seguros contra los licantropos. Me vende objetos para decorar las casas y madera. Vaya por Dios. Te pueden venir gente que te venda piel de animal o cosas distintas. Pero este tío lo que me vende no me vale para nada. ¿Puedo vender yo algo? ¿Me sobra de algo? Tengo madera como para parar un tren. Supongo que podría vender un poco de madera. Me hará falta si quiero construir más. Pero supongo que con 100 de madera tengo para algo, ¿no? Para el próximo vendedor que venga. Porque te pueden vender objetos. Te pueden vender incluso herramientas. Que aún no hayas desarrollado. Y esto es importante porque... ¿Dónde está la movida esta? Clases. Digamos que quiero cambiar el trabajo de alguien. Que de hecho quiero cambiar el trabajo de alguien. Ahora lo haré. Primero. Si consigues la herramienta. Y que tu personaje sea de una clase de cierto nivel. Puedes... Puedes mejorar la clase de alguien. O incluso desbloquear nuevas clases. Por ejemplo podría conseguir el herrero. Y clases que no tengo ni idea. A lo mejor todavía no están ni siquiera desarrolladas en el juego. Pero vamos. La gente la puedes cambiar de trabajo. O puedes crear nuevos trabajos. Y entonces tienes más variedad. Y la gente hace cosas distintas. Pero por ahora no... Pero es difícil de desbloquear. Por ejemplo. Para hacer el herrero. Necesito que el Mason este me cree... Me cree la herramienta. Me cree el martillo del herrero. Y para eso necesito que tenga nivel 3 o algo así. Y para desbloquear esto necesito un carpintero. Entonces hay muchas cosas que son muy enrevesadas de hacer. Si te dan una herramienta que no tienes todavía. Es un gran salto adelante. A ver. Uh. Ha habido un problema de grabación. Y va a haber un corte. Pero bueno. No hemos hecho nada básicamente. Lo que importa es que... Me atacan... Dos... Trolls... Buen trabajo. Bien. Creo que vienen a robarme. Y creo que se lo he puesto fácil. Venga. Sabes que puedes. William Wallace... Acaba con los invasores. No sé muy bien que... Han venido a hacer aquí. Parece que... Tú eres mío. Creo que venían de paseo... ¡Oh no! Me están atacando. ¡Oh, Dios mío! No sabe qué hacer. Pero claro que este en realidad tampoco... Es que estuviera haciendo... Una cosa loca. Buen trabajo. William Wallace... No ha sido anticlimático en absoluto. Había cambiado la... Música. Pero cuando he querido salir un momento del juego... Había música de acción. Que no se ha escuchado. Pero cuando he querido salir del juego para... Volver a reiniciar la grabación. Porque había un problema de grabación. Lo siento. Me han venido a atacar. Y luego la música... Se ha vuelto la normal otra vez. Pero bueno. Me han atacado dos... Gremlins. O algo así. Y... ¡Oh! Tenemos zanahorias. Y arroz. No. No sé qué he plantado ya. Pero... Todo bien. Y ahora... Super... Yufa. Es de nivel 1. Y tendrá más ventajas para correr o algo así. Que se vea aquí. Sí. Más velocidad. Y... El de las patillas. Está haciendo nada. Pero vamos a ir terminando esta cosa ya. Voy a mostrar la otra civilización. Y sobre todo vamos a mostrar hacer una casa... Eh... Personalizada. Pero... Eh... La minería ya digo. Puedes cavar o bien de uno en uno. Puedes picar o bien de cuadrado en cuadrado. O de cuatro cuadrados en cuatro cuadrados. Pero... Y puedes poner objetos ahí. O hacer cosas ahí dentro. Construir cosas dentro. O picar hacia abajo. Vamos a cavar un agujero. Para enterrar a nuestros enemigos. Que eso siempre mola. Y vamos a construir una casa personalizada. Y mostrarle otra civilización. Y con esto creo que ya vale. Que madre mía. No hemos hecho nada. Aunque tenemos un banco estupendo. Para que... Supermard. Se pueda sentar a disfrutar de los nabos. ¿Cómo? ¿Eso era un nabo? No hemos... Si no están plantados. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lleváis con esto a medio plantar? Madre mía. El problema de la comida es bastante grande. Pero bueno. Y deberíamos... Hacer una... Pila para objetos valiosos. Para que quiten el oro de ahí en medio. Copón. Que es que hay que ser tontico. Maravilloso. Y ahora sí vamos a construir nuestra propia casa. Personalizada para el líder del pueblo. Efectivamente. El de las patillas. ¿Cómo te llamabas? Arwen. Maravilloso. El carpintero Arwen. Hay que entrar en acción. Hay que entrar en acción. Vamos a construir una casa personalizada. De madera todo. Porque es lo que más tengo. Creo que debo tener alguna piedra. Nos volvemos locos y construimos las paredes de piedra. Vamos a empezar por la fun... Por el suelo. El suelo. Vaya, por Dios. Un goblin. Ahora sí que es un goblin. Nosotros eran una especie de magos. ¡Uh! Me estoy dando cuenta de que se reúnen por aquí. Esto no lo había visto yo antes. ¿Qué hacéis? ¿Puedo coger esto? ¡Uh! Puedo mover objetos, pero no voy a ir para allá. Voy a necesitar más policía. Voy a necesitar más guerreros. Este tío tiene las manos llenas. Así no vamos a terminar esto nunca. Ah, por cierto. Eh, sí. Te puedes acabar para abajo como los tontos, que es lo que pienso hacer. Vamos a hacer un agujero para tirar a los enemigos dentro. En plan esparta. Cecina de... Ah, fantástico. Para mí. Los otros enemigos los puedes reclamar para ti mismo. Seguir picando para abajo. Es importante. Hacerme caso. Aquí tiraremos a nuestros enemigos y no habrá nada que puedan hacer. Si tú te pones a hacer que la gente se ponga a acabar para abajo, se quedan encerrados y no pueden salir. Lo cual no es ideal. Tienes que bien hacer escalones paulatinos o tendrás que... ¿Dónde estaba esto? Construir... Una escalera. Que pondré ahora, cuando termine de picar, porque si no, no va a haber pana. La escalera, pero da igual. Hemos creado un agujero para poder tirar a los enemigos. Aunque por ahí, supongo que seguirán viniendo. Voy a dejar de hacerles tanto caso. Vamos a construir la casa. A lo mejor construir la casa aquí donde van a empezar a venir los enemigos no va a ser la mejor idea del mundo. Pues nos han reunido ahí los vecinos que están diciendo que ponemos la música a todo trapo. Super Marl... ¿Ves a ayudar de una vez que está nada más que trabajando esta? Si es que cada vez lo mismo. ¿Qué gente? No puede ser esto. Pero vamos a empezar a construir la casa. Pero antes voy a dejar salir a mis trabajadores porque si no, ya me dirás cómo. Hacemos esto. Madera debería tener. Tienen que construir la escalera y eventualmente ponerla. Creo que están en ello. Vamos a construir la casa mientras. Vamos a ponerla aquí. Parece un buen sitio. Las bases de... Madera así oscura. No, ¿por qué no? No, esto también forma parte del suelo. Vamos a poner un diseño bonito. No muy grande. Todo el mundo quiere al tío de las patillas, pero tampoco hay que abusar. Paredes. ¿De qué paredes quiero yo? ¿De madera en plan rústico? Ah, espera. Te hemos puesto... Esto de los rayos X para ver a través de las casas. Creo que no. Vale. No me... Una cabaña así en plan rústico no me pega. Vamos a hacerlo un poco más decorado. Así. Paredes con decoración, aunque sean de madera. Y vamos a poner los pilares de piedra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se han pintado dos? No lo sé. Será un bug o algo. Piso superior vamos a poner... Sí, ¿por qué no? Aunque no sé qué va a salir. Uh. 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 Interesante. ¿Lo hacemos así? ¿Con dos partes? Y también con el diseño de suelo. Aunque a lo mejor... La estoy liando parda. Una cosa que no es normal. Ah, sí. Quiero que esté desnivelado. ¿Y más paredes? No sé esto cómo va a quedar. ¿Y si pongo el techo se pondrá una parte de techo aquí? Oh, sí. ¿Puedo elegir? Fantástico. Y puedes cambiar la orientación y todo eso. Hostias. Esto parece hasta algo. Ah, no puedo cambiar solamente un techo. Y lo voy a poner de piedra azul. La piedra azul al poder. Y las paredes estas tienen los pilares puestos... Ah, la estoy liando. ¿De piedra? No, ¿por qué no? Esto me lo está cambiando solamente los que quiere. Esto debe ser algún bug. Ya digo. Está en acceso anticipado. He creado una especie de granero extraño con campanario para el líder que todo el mundo sabe que es el carpintero. Terminar. Espérate. ¿Puedo poner alguna decoración? ¿Puedo poner un camino? Espérate. ¿Terminar? Nada. Si no tiene puerta. Esto tiende a ser importante. Puedo hacer de arcilla que, digamos, lo sacas del suelo cavando, como he hecho con la pared esa al azar. Una puerta. Una puerta. Hostia. Magnífico. Me encanta. Parece una postal. Ventanas incluso. Estamos que lo tiramos. Maravilloso. Y podría poner más, pero... Ech. Se me ha quedado. Visco. El edificio. No es... No es un número par de bloques. Eso es malo. Ah. Ahora no me convence. ¿Tenemos alguna ligeramente más ancha? Tengo una idea. Esto siempre queda bien. Fantástico. Parece que tuviera algún problema mental la casa. Esta vizca. Y una de estas... Ah, había más grandes. Estas a lo mejor hubieran quedado bien. De hecho, quedan cojonudas ahí arriba. Espérate que viene un vendedor. Rápido. Ataque ventana. Fantástico. No hace falta más ventanas. ¿Quién necesita luz para trabajar con madera? Yo no. Supongo que el carpintero tampoco. Es un profesional en lo suyo. Tenemos puerta. Tenemos puerta. Vamos a poner un caminico. De... Yo qué sé. Arcilla. Aquí delante. Para que todo el mundo sepa que es la entrada a la casa. Y ya hemos terminado. Necesito un poco de todo. Fantástico. Comienza a construir. No sé qué va a salir de esto. Pero ya lo veremos. Eventualmente. Voy a acelerar el paso del tiempo. Y vamos a ver qué nos venden. Nos venden cosas de piedra. Y nos venden... Cobre. Y hierro. Sí. ¿Por qué? No sé qué puedo hacer con ello. Pero a lo mejor me viene bien eventualmente. Y carbón. Tú compra todo. Compra todo lo raro que te vendan. Por si acaso. ¿Esto qué es? Vale. Es... Aluminio. Fantástico. Y esto es piedra. Piedra la tengo. Piedra la puedo conseguir. Que te pires. Uy, a lo mejor le podría haber vendido algo. Da igual. Hay que construir. Y creo que tengo nada más que dos personas que pueden construir. No se ha caído nadie al agujero, ¿verdad? No. El agujero está bien picado. Ahí veo algo raro. Eso está medio picar. ¿Qué es eso? ¿Quién... ¿Quién tengo que pedirle explicaciones? ¿Cómo te va? Marrail. Tú eres el... Tú eres el... El supermorl. Supermarl. Ya no sé cómo te llamo. Pero tenemos que terminar la casa. Es importante. Y necesitaría... Lo que pasa es que necesito, y no tengo... Arcilla que puedo sacar de la mina. Así que no sería mala idea. Vais a cavarme una pared así al azar. Por aquí. Sin venir a cuento. Seguramente esto se acabe derrumbando o algo. Luego un desprevimiento de tierra. Ah, y también podría crear escaleras para subir arriba si hiciera falta. Podría poner unas escaleras. Ahora, subir para arriba y cogerme esos árboles. O incluso ampliar mi pueblo por aquí. Y todo eso. Lo cual está muy bien. Pero creo que no vamos a poder ver la casa terminada. Podemos verla en plan fantasmagórico. Podemos hacer que es una casa fantasma. Y luego hacer... Ponerle una cama ahí para que viva... Hostia, ¿puedo poner escaleras en el propio edificio? No sé muy bien para qué lo quiero, pero bien, supongo. Y solamente dos de las vigas van a ser de piedra. El resto son de madera porque no se ha enterado que las quería cambiar. Algún bug hay, pero bueno. Esperemos que los vayan solucionando eventualmente. Ya digo, haces anticipado. Cuidado con haces anticipado. Pero, oye. Por ahora lo que tiene no está mal. A lo mejor faltan todavía que metan más cosas. Hay más cosas que se pueden hacer con esto. Toda la parte de minería no tiene mucho. O sea, puedes ponerte a picar para abajo. De hecho, vamos a hacerlo si queréis. Vamos a... No tengo suficiente comida para que venga otro aldeano. Es una lástima, verá está bien. Pero... Se pueden hacer cosicas. Poco a poco. A lo mejor un poco más relajado que no tener aquí un límite de tiempo. Estar liando parda. Coño. ¿Cuándo habéis cogido todos estos...? No me habéis avisado. ¿Desde cuándo tenemos tantas zanahorias? Cuando no miro, te pones a susurrar. La parte que he dejado que nos ha grabado un minuto o algo así. No debe ser más. Te has puesto a susurrar a las zanahorias como si no hubiera un mañana. Madre mía. Super Marlo. No me puedo fiar de ti. Le haces las cosas a mis espaldas nada más. Eso es que no me quiere bien. Pero bueno. Ya está. Tengo un agujero. Eventualmente tendré una cabaña y otro goblin. Por fin, por lo menos el guardia está siendo útil. Oye, guardia. Nos atacan por ahí. Una cosa que se puede hacer con los guardias, por cierto. Es aquí. Puedes poner zonas de defensa y de ataque. Modo defensa activada. No, perdón. Puedes crear... ¡Oh! Anda, le he dado sin querer. Si puedes el modo defensa activada de la ciudad, todo el mundo se vuelve loco y empieza... Le entra la ira a homicida y se pone a atacar así con azadas, así con martillos. No, no, no. Ya fuera. Si queréis... Y si puedes el modo... En esto, en lo de los grupos, puedes crear grupos de soldados o de gente. Aparentemente, no sabe que los normales podían atacar también. Generalmente se quedaban en la esquina llorando cuando atacaban. Bien. Puedes organizar puntos donde quieras que la gente vaya por ahí a liar la parda. Por ejemplo, debería mandar aquí a que la lie parda, pero son muchos. Arwin... No es una buena idea. No es una buena idea. Vuelve al pueblo. Podrías aquí organizar grupos de gente y podías mandarlos a explorar a ciertos sitios. Pero no, hace falta por ahora ya eventualmente... Eh, ¿tenemos casa? Mira, ese pilar de piedra, porque sí. Madre mía, los ladrones. Esto es un sinvivir, ¿pero dónde? ¿Cómo han salido aquí? ¿Qué he hecho yo para enfadar a su dios? Pero este tío va a ganar 100.000 niveles. ¿Qué nivel tiene ya? Si está loco, si tiene... Ahora tiene más furia. Si están acojonados los goblins. Eso pasa por meteros con William Wallace. La habéis cagado. Y todo esto lo quiero para mí. Dame comida. Y esto... Esto lo puedo mover. ¿Podemos decorar? ¿Estás atacándole a los huesos? Quería moverlos de sitio, pero se los ha cargado. Madre mía, entra al aire homicida y no sabes ya que... Dios, no te puedes fiar de nadie. Pensaba que eres una buena persona, pero... No, te hemos visto tu cara oculta. No te pongas a trabajar en la obra, que parezca que eres una buena persona. De hecho, no eres tú. Le he perdido de vista. ¿Estás comiendo? ¿Te estás comiendo los cadáveres de tus enemigos? William Wallace, marita sea. Y de verdad. Yo pensaba que eras un asesino sanguinal. A lo mejor tenía que haberme fijado un poco más en tu historial antes de darte el puesto de guardia del pueblo. No... No me fío. Algo está tramando. Con esos ojos vacíos. Sin sentimientos. No, ya he encontrado a alguien. A matar, corre. Joder, ¿cuándo había llegado ese? Están acojonados. Me estoy empezando a sentir mal. Oye, a lo mejor podrían poner los goblins como raza. Molaría. Sería una idea. Y la casa está medio construida. Imagina que hay una casa aquí. Vamos a terminar con esto porque William Wallace... Me da miedo. Y algún día se va a querer rebelar contra su creador. Y me van a tirar al pozo este. Pero ya digo. Puedes poner un modo aquí en rayos X 3D para ver las cosas que hay bajo el suelo. Para ver las partes que has picado en la piedra y todo eso. Por si estás haciendo minas o algo. Pero aún así la parte de las minas no es muy... No tiene muchas cosas que yo haya visto. A lo mejor hay luego minas bajo tierra. Pero creo que no están implementadas todavía. Así que por ahora... Ya digo. Esa es una cosa que a lo mejor podrían ampliar. Poderse hacer cosas bajo tierra. Poder designar áreas para hacer ciertos trabajos o algo así. Que la gente vaya a esos sitios. Por ejemplo, si quieres que la gente vaya a dormir ahí dentro. No solo poner unas camas. Supongo que puedo poner las herramientas de cocina ahí dentro y todo eso. No sé. Se puede vivir bajo tierra si quieres. Pero es como raro. Aunque para defenderlo es mucho mejor. Pero bueno. Y no sé qué más. Me están soltando un montón de mierda los enemigos. Está siendo rentable matar a los trolls o los goblins estos. Pero bueno. Ya está. Que la sed de sangre me pierde. Vamos a... Salir al menú principal. No he guardado hace un rato. Pero da igual. Y vamos a ver la otra raza. Por llamarlo así. Los tíos estos de Avatar. Y no sabía que el título otra vez. Avatar. Efectivamente. Eist. Furnested. O como se llame. Nuevo juego. Y seguir viendo esto. Le he dado así sin pensar. Perdón. Las tíos estos de Avatar. Básicamente. Que viven en el desierto. Y vamos a poner en el desierto solo para que se vea. El desierto. Modo normal. Da igual. Esto solo va a ser para mostrarlo. Para terminar ya. Hemos construido la peor casa del mundo. Le podemos haber puesto la forma que queríamos. Y la... Y todo lo que queríamos. Pero... Voy a cogerlo de trampero. Y toda esta gente me cae súper bien. Mira. Tenemos al tío de Avatar. Que se ha dejado. Se ha dejado barba de esta. Y otro tío con perilla. O sea que mejor no podemos. Este tío es súper... Este tío es Dios. En lo que es trabajo físico. He cogido un cuchillo. Y me voy al desierto con un cuchillo. En plan Bear Grylls. A matar a todo lo que me encuentre por delante. Simplemente tiene algunas diferencias la raza esta. Ah. Bueno. Y el desierto pues... Árboles. Árboles. Lo que se dice. Árboles. No hay. Te puedes encontrar algo por aquí. Pero me voy a vivir en las montañas. Alejao. Del mundo. ¿Por qué no? Y aquí ponen gente con poderes mágicos. Geomancer. Pero yo esto en el juego creo que no está. Supongo que habrá nuevas clases que luego tendrán movidas raras que están planeando hacer. Pero todo esto en el juego todavía no está. Ya digo. Eventualmente. Aparentemente actualizan bastante a menudo. Así que... Echarle un ojo. Aunque sea tenerlo más o menos en el radar. Si os gustan este tipo de juegos. Si a lo mejor ahora mismo no tienes muchas cosas para hacer. Eventualmente pues algo podrás. Algo habrá. Guau. Voy a cargarme toda esa cosa. ¿Es un conejete? Esto... Esto es raro. Esto... ¿Qué demonios? Vamos a adorar al conejo misterioso. Aquí. Vamos a criar... Sanadu. Eh... No se puede seleccionar una parte del texto aparentemente. Al lado del conejo. Y todos adoraréis al conejo. ¿Qué coño es esto? ¿Y por qué lo puedo seleccionar como si fuera una cosa o la cosa? Un monumento antiguo. Guau. No sé para qué servirá esto. ¿Se puede? Vale. Tengo un plan. ¿Podemos cargarnos el monumento? Vaya que sí podemos cargarnos el monumento. Seguro que no enfadamos a ninguna deidad ni nada por hacer esto. Y voy a coger todas las flores de cactus y todas las cosas que vea por ahí. Que eventualmente me servían para algo. Para mostrarlo. La gran diferencia de esto es que como herramientas... Bueno. El cuchillo que cogío. Y me dan... ¿Qué era esto? La estoy liando parda. Eh... El hacer vasijas y eso. Si me pongo a asignar clases... Con los otros me regalaban el carpintero. Con estos me regalan... Alupatu. Me gustas. ¿Quieres hacer vasijas para vivir? Ya lo creo. Con los humanos normales del bosque me regalaban la sierra que está muy cheta. Y aquí esto. Que está bastante cheto también. ¿Tú quieres? Claro que quieres ser carpintero. Copón. O sea, carpintero no. Eh... Hacer vasijas y esas cosas. Las vasijas son buenas para vender y todo esto. Si las haces... Y también puedes hacer herramientas como medio de piedra. Voy a poner... Voy a hacer los pasos básicos en un momento. Dejar ahí toda la mierda. De hecho, dejarlo todo. No, ¿por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? Y el tío de avatar... Tallinn Center... Está por ahí explorando. Puede construir... Eh... Para... Trabajar con tierra. Básicamente con... Con arcilla y todo esto. Y puedes hacer muchas de las cosas... Las casas piden arcilla. Son puertas de arcilla. Camas de arcilla. Que no son especialmente cómodas. Y que no tienen descripción. Pues se les olvida ponerla todavía. Que todavía está en alfa esto. Ya digo. Está en alfa. Alfa. Ni siquiera es beta. Eh... Y urnas y cosas para... Dejar cosas dentro. También había cajas con los otros tíos de madera. Aquí casi todo es con piedra. Entonces... Vamos a cargarnos montañas. Esa montaña se me ha cruzado. Vamos a hacer un agujero... En la pared. También puedes cavar hacia abajo. Pero vamos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Podría yo cargarme toda esa montaña? ¿Cuánto podría cavar yo esto aquí? Vamos a ver. Eh... Picar piedra a todos. Rápido. Ahí. ¿No puedo estirar hacia arriba? Espera, espera, espera. Bueno, sí. Picar eso. ¿Por qué no? Eh... Vamos a empezar a moldear... Esta... Esta pared de piedra. Y hagamos un agujero debajo y vivamos ahí dentro. Al lado de la estatua. Que le estoy diciendo a la gente que la derribe, pero no lo van a hacer. Porque la adoran. Como su nuevo dios. De hecho... Nadie me está haciendo caso. ¿Oye? Oh. Se acerca... Otro tío de avatar. Con más oro. Me dan cosas para comer. Fantástico. Eh... Al principio del juego te dan a veces... Eh... Te dan a veces recursos. Pero son un poco al azar. Me han dado... Cosas para comer. Maíz. Fantástico. Y este árbol también lo vas a tirar. Aunque ya digo, la madera... Aquí no vas a ir tirando madera. Recolectar los árboles. Pero todos venían hambrientos o cómo va esto? Hola. ¿Alguien quiere hacer algo? ¡Correr! Rápido. ¿Por qué estáis parados? Tenéis que recolectar un millón de cosas. Oh, esperad un momento. ¿Esto es demasiado grande? Oh, el hueco es demasiado grande. Son dos de altura. Los moñigotes solo pueden saltar uno de altura. Para poder acceder a los sitios. Tengo un plan. Vamos a hacer unas escaleras. Ahí. Y ahí. Para que puedan acceder. Digo, es que no pueden bajar ahí abajo. Ni ahí arriba. Ahora sí tienen acceso. Y se han emocionado tanto que han dejado hasta medio. Vale. El desierto es chungo. Tomad. Si queréis quitar unas cuantas piedras por ahí también. Para acceso más fácil. Vosotros mismos. Porque no pueden subir dos de altura. Por eso quedan atrapados en los burejos. Que los obligo a hacer. Para quedarse enterrados debajo. Vale. Y vamos a ver esto como cuánto... ¿Qué pasa si hago yo así? ¿Puedo dejar la montaña flotando? ¿Cuántas ganas tenéis de picar piedra, gente? Pero bueno. La gran diferencia... Y ya no me extiendo más. Es que las casas que tienen para construir... Son casas de arcilla. Por defecto. Y si te vas con estos al bosque... Por cierto, siguen teniendo las casas de arcilla por defecto. Que te piden... Vamos a construir una casa para dos. Te piden algo de madera para el tejado. Que esto por cierto en la lluvia es malismo. Pero vamos. Es de estilo... De estilo así de vivir en el desierto. Y... Y te piden casi todo de arcilla. Y esto la mayoría de objetos son con arcilla. Y en lugar del carpintero necesitas al... Necesitas al... Al tío este. A la clase esta que no me acuerdo cómo se llama. Para hacer cosas. Lo que pasa... Es que... Y si lo encuentro... Mejor. Néstor Patú. No puede hacer... La única herramienta que puede hacer... Es el de trabajo con piedra. No puede hacer... Lo de... ¿Cómo se llama la otra herramienta? Lo de... Plantar y todo eso. No puedes... No puedes dedicarte a hacer granjas ni nada. Lo cual es una guarrada. ¿Por qué? Vamos a imaginar que digo... Bueno, ¿cuánto tardaría en plantar granjas si no lo compro al principio por 50 de oro? Eh... Cambiar trabajo. Granjero necesita... Granjero necesita la azada. Se hace con el carpintero. El carpintero necesita al herrero. El herrero necesita al trabajador de piedra. Y el trabajador de piedra... Es... Es... Después de que tengas... Este en nivel 2... El árbol de desbloquear granjas es distinto. Cuando tengas a este a nivel 2... Este... Puedes hacerlo. Y esto lo necesitas a nivel 3 para crear esto. Y esto a no sé cuánto nivel. O sea que es... ¡Wow! Imposible. Casi imposible. Es herramienta que comprar al principio. Que te lo venda algún vendedor si no estás fastidiado. Puedes vivir si te has cogido lo de matar... Lo de cazar animales. Que ahora veré. Pero... Esto es la única cosa también que me queda por mostrar. Tú pareces bastante apta. Esto de suspender no sé qué es. Aquí falta algo supongo. A cazar animalicos. Esto en el bosque supongo que valdrá para algo. Aquí no estoy muy seguro cuántos animales vamos a encontrar. En el desierto. A lo mejor podemos cazar al conejo gigante. ¿No? Y ahora que lo pienso no tenemos acceso aquí. Ahí. Bajar para abajo. De hecho, va a hacer falta picar un poco más. Así. Unas escaleras maravillosas. A ver. A lo que iba. Cazar animales lejos. ¿Quién se ha convertido en cazador? ¿O trampero? Para poner trampas. No tienes ningún menú aquí. ¿Tendrás un menú aquí? No. ¿Cómo pongo yo las trampas? ¿Una zona? Ajá. Designar zona de trampas. Vamos a poner trampas. No he cogido el mejor sitio. Yo voy a poner trampas. Ahí. Vale. Periódicamente mirarán si han encontrado algo en las trampas. Aquí hay zorros. Así que supongo que vendrán a lo mejor aquí los zorros. Pon trampas. Pon. Fantástico. Trampas para osos. Picar ahí. Meteos dentro. No hay huevos. Y esto. En bosques y todo eso. Zonas donde haya bichos será útil. Y así puedes cocinar carne y puedes coger pieles que te sirven para otras recetas. Por ahora ya digo. El juego no es muy 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 extensivo. Dejaré de dormir debajo de la piedra. Aunque para eso os he hecho cavarla. Wow. Hay minerales y de todo. Tenemos un sitio estupendo para dormir. El cielo es un poco bajo. Un poco claustrofóbico. Pero oye. Que yo sepa no puedo poner muros ahora mismo aquí para adaptar las zonas naturales que me dedique a cavar. Pero bueno. Así que ala. He visto a los tíos de avatar y han cavado un agujero y este está durmiendo al sol que se va a tostar. Y tenemos un montón de cosas que ni he mirado. Porque lo he puesto en rápido y de repente se hace todo enseguida. Y creo que he cazado algo. Uf. La heliaparda. No sé si está abierta o cerrada. Creo que está cerrada. Tenemos 30 de comida de alguna forma. ¿Cómo? Ah. Por el tío que vino el primer día. Bueno. Y toda esta gente morirá en el desierto porque no he hecho absolutamente nada con ellos. Fantástico. Hecho. Ya digo. Cuidado con... Tener un poco de precaución con el juego. Si lo que os habéis visto os gusta. A lo mejor lo podéis pillar por 18 pavos o algo así. O esperáis alguna rebaja. Aparte de la rebaja que ya hay. Pero echarle un ojo encima que en algún alfa posterior habrá más cosas para hacer. Y de hecho no he hecho todo lo que ofrece la alfa. Estaría bueno que en un rato pueda hacer todo lo que el alfa ofrece. Pero no hay muchas cosas todavía. Ya digo. A lo mejor ampliar un poco más la parte de minería. A lo mejor que con la minería puedas crearte ahí una ciudad subterránea. O que haya mazmorras bajo el suelo o algo así. O tesoros raros o alguna movida. Estaría guay. Pero bueno. Nada más. Nos vemos otro día. Con otra movida de estas. De darle un tiento a los juegos. Y a ver qué ofrecen. Y a ver qué tal están. Y no está mal. No está mal. Hace unos años los juegos de este estilo estaban prácticamente muertos. Pero como ahora los desarrolladores indies tienen bastante más libertad para creer lo que quieran. Y hay campañas de... Y hay acceso anticipado y campañas de financiación y todo esto. Están relacionando un poco algunos géneros. Y este es un género que últimamente están saliendo varias cosas de él y no me parece mal. Estoy totalmente a favor. Porque estos juegos, las grandes compañías los han dejado de hacer ya. Y oye. No está mal. No está mal. Y tenemos a un tío de avatar. Y a un tío con perilla. O sea, con perilla no. Con patillas. Y a Super Marv. Plantando cosas. Cada vez lo he llamado de una forma distinta. Creo que ninguna vez he repetido. Es fantástico. Plantando y susurrándole a las zanahorias. Así que si queréis tener a un Super Marv que susurre a vuestras zanahorias. Que sepáis que no lo vais a conseguir porque en Super Marv solamente hay uno. Y me ha tocado a mí. Así que moríos de envidiatos. Nos vemos otro día. Adiós. Tengo que probar a meterme por el color incorrecto. ¿Qué demonios? Voy a hacerlo. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Maravilloso. Aunque si hubiera caído en la pista seguramente no hubiera pasado nada. Voy a perder. Pero así tengo la excusa de que es que he perdido. Porque estaba experimentando. No es culpa mía que sea patéticamente inútil a la hora de girar. Sino que definitivamente es que estaba queriendo probar. Y sí. Y sí. Lo hago mal. Pero digo que lo estoy haciendo mal porque estoy experimentando. En lugar de alguna especie de problema mental de nacimiento.